lectura de la carta del apóstol san pablo a los gálatas insensatos gálatas quien os ha embrujado y pensar que ante vuestros ojos presentamos la figura de jesucristo en la cruz contestadme a una sola pregunta recibisteis el espíritu por observar la ley o por haber respondido a la fe tan estúpidos sois empezasteis por el espíritu para terminar con la carne tantas magníficas experiencias en vano si es que han sido en vano vamos a ver cuando dios os concede el espíritu y obra prodigios entre vosotros porque lo hace porque observáis la ley porque observáis la ley o porque respondéis a la fe palabra de dios al salmo nos unimos todos diciendo bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado a su pueblo nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado a su pueblo es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado a su pueblo para concedernos que libres de todo temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado a su pueblo que importante es tener un corazón dispuesto para el servicio para ayudarnos como hermanos en esa gran responsabilidad de la vida de dar esperanza de fe de caminar juntos para ver grandes regalos del amor de dios escuchemos con mucha alegría este santo evangelio el señor esté con los señores lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti se le dijo también si uno de vosotros tiene un amigo y acudiendo a él a medianoche le dice amigo préstame tres panes porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo que ofrecer y aquel desde dentro le responde no me molestes la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados no puedo levantarme a dártelos os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo se levantará para que deje de molestarle y le dará cuanto necesite yo os digo pedirse os dará buscar y hallaréis llamar esos abrirá porque todo el que pide recibe el que busca haya y al que llama le abrirá que padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pez en lugar de un pez le da una culebra o si pide un huevo le da un escorpión si pues vosotros a un cielo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuanto más el padre del cielo dará el espíritu santo a los que se lo piden palabra de gloria a ti señor jesús pidamos la luz del espíritu santo para poder comprender la santa palabra que nos enseña a tener esa disposición del corazón de servir a los demás de construir juntos el reino de los cielos a través de obras grandes y maravillosas la obra de dios para acompañado del amor maternal de la santísima hija maría con todos los santos y ángeles de dios amén mis seres hermanos y hermanas debemos preguntarnos cuál es la disposición de nuestro corazón ante el servicio porque si nos pasará como ese amigo inoportuno que a medianoche le pide a su su amigo que le dé tres panes porque ha llegado un amigo a su casa pero aquel le responderá a uno de molestes la puerta ya está cerrada y él junto con sus hijos su familia están dormidos pero mire lo bonito de la palabra os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo se levantará para que de molestarlo y le dará cuanto necesita qué importante la disposición del corazón a través del servicio no pensemos para nosotros mismos sino también el servicio nos lleva a mostrar ese rostro de cristo el mismo señor no viene a ser servido sino a servir a entregar su vida con generosidad para que la humanidad pueda ver esos grandes misterios del amor de dios entonces qué importante es tener un corazón dispuesto siempre para ayudar lastimosamente si hay personas que no tienen paciencia que se irritan que si alguien le pide un favor pues le contesta con grosería si eso no está bien cuando uno realmente se pone en los zapatos del otro es mirar cómo se le puede ayudar a su amigo a esa persona y con la gran satisfacción de poderle haber ayudado ahora en el verso 9 y siguientes hasta el 13 mire lo bonito de la eficacia de la oración pedirse os dará buscar y hallaréis llamar a esa habilidad porque todo el que pide recibe el que busca allá y al que llama le abrirá es saber que la oración nos lleva a esa insistencia de amor pero con fe, con esperanza buscar siempre esa voluntad de dios en nuestras vidas la oración tiene un gran poder y por eso cuando oramos veremos grandes regalos del amor de dios pero el señor va mucho más allá diciendo a través de estos signos de pregunta que pare entre vosotros que si su hijo pide un pez en lugar de un pez le da una culebra o si le pide un huevo le da un escorpión si pues vosotros aun siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuanto más el Padre del Señor dará el Espíritu Santo a los que se lo piden por eso pidamos este regalo del Espíritu Santo el abogado del paráclito como lo dice el Evangelio de San Juan para que nuestra vida sea una vida de amor de entrega de paz de servicio de ayudar siempre a los demás porque ese es el sentido de nuestra vida nosotros al pedir el Espíritu Santo nos damos cuenta de esa disposición del corazón de ayudar y servir a los demás que necesitan ser escuchados que necesitan de esa ayuda como nosotros podemos generar ese impacto a través del amor de Dios de tener ese corazón servicial para ayudar a los demás para que así puedan encontrar el sentido de la vida la misericordia de Dios pidamos con fe pero no hace su propio capricho sino realmente buscando ese bien común ese servir a los demás ese es el sentido de nuestra vida el que nos llevará al cielo no por las cosas que tuvimos sino realmente porque ayudamos porque entablamos un diálogo porque supimos escuchar al otro y en ese escuchar podamos generar ese impacto a través del servicio de esas obras maravillosas porque hemos nacido para ver los regalos de Dios nos unimos a través de la oración para que podamos entender esa generosidad del amor de Dios de ayudarnos unos a otros de ver las grandes visiones de Dios para la mayoría en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre del Cielo nos amas que has sido generoso con nosotros enviando a tu Hijo Jesús nuestro Salvador que nos muestra a través de la sencillez de la humildad de esas obras maravillosas de escuchar el corazón de los que sufren que podamos entender la eficacia de la oración cuando se vive con fe con esperanza con caridad entender ese llamado de Dios que nos permite entablar ese diálogo con nuestros hermanos de orientar nuestra vida de dar gracias por nuestros hermanos no el egoísmo no el pensar para sí mismos eso no está bien que sepamos dar ese servicio a través del amor de Dios y ver grandes bendiciones de actitud regalo de Dios para dar el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo que se llena sobre ustedes y les acompaña siempre Amén Quiero hermosos poder contemplar ese regalo de servicio que nos permite experimentar grandes regalos del amor de Dios la gratitud la paz la alegría el de poder servir a los demás con un corazón sincero que nos lleva a ver grandes regalos de su amor por eso como lo dice el profeta Isaías capítulo 4 verso 2 cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anego porque la obra es de Dios lo importante no es quitar nuestra mirada de Él es tener fe confiar a pesar de momentos adversos y confiar en esa oración que será escuchada y que veremos grandes regalos del amor de Dios bendiciones del cielo no se te olvide seguirme en las redes sociales Párez y Franco compartiendo los regalos del cielo no se te olvide no se te olvide